Muy buenas noches con todos, con todas. Mi nombre es Cristel Vesturday, soy coordinadora del equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a esta última sesión del programa de literatura peruana que hemos desarrollado en modalidad virtual. Este programa tiene como finalidad generar un espacio de reflexión en torno a la literatura peruana y a nuestro, vinculada a nuestro imaginario cultural, social y a nuestras identidades. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recomendar a los participantes que hagan sus preguntas de la siguiente manera. Los que están en la sesión Zoom pueden hacer sus preguntas en el chat de Zoom y quienes nos acompañan por el Facebook de la Biblioteca Nacional del Perú pueden efectuar sus preguntas en los comentarios. También les agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Bueno, me es grato presentar a continuación a Víctor Vich, quien es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Lima. Es autor de diferentes libros sobre arte y violencia política, sobre políticas culturales y sobre poesía contemporánea. Entre estos destacan poetas peruanos del siglo XX, lecturas críticas del año 2018, voces más allá de lo simbólico, ensayo sobre poesía peruana del año 2013 y César Vallejo, un poeta del acontecimiento, recientemente publicado este año 2021. Ha sido profesor invitado en diversas universidades como Harvard, Berkeley, Madison y en la Universidad Bonn de Alemania. A continuación le damos la bienvenida al profesor Víctor Vich, quien nos presentará a la conferencia Voces más allá de lo simbólico, poesía peruana contemporánea. Bueno, bienvenido Víctor y puedes activar tu micrófono para iniciar la conferencia. Sí. Bueno, buenas noches con todos. Para mí es un gran gusto y es un honor participar de este ciclo de conferencias. Realmente estoy muy agradecido a la Biblioteca Nacional y a Christel por la invitación a compartir algunas ideas sobre la poesía esta noche. En realidad, claro, la situación que vivimos es una situación atroz, es una situación muy dura que todos estamos, seguimos desconcertados y cansados y miedosos, pero al mismo tiempo no deja de ser emocionante sentir que en este momento estamos conectados solamente en el Zoom 180 personas, ¿no? Y quizás en el Facebook algunas más y entonces eso produce una emoción distinta y creo que algo de la virtualidad también nos conecta, nos permite profundizar un vínculo, nos permite continuar trabajando por la cultura en el Perú. Muy bien, entonces lo que yo quiero hacer ahora es, digamos, intentar explicar el título de la conferencia, ¿no? Qué significa esto de voces más allá de lo simbólico, ¿no? Porque, digamos, la poesía puede definirse como una voz que está más allá de lo simbólico. ¿Qué significa ese más allá y qué significa lo simbólico, no? Es decir, yo quiero intentar explicar esa categoría, voces más allá de lo simbólico, como una imagen, como una frase, ¿no? Que es en sí misma un intento de definir el acto poético en particular. En realidad, si tenemos que pensar la poesía, digamos, en un sentido general, básico, podemos decir que la poesía habla de muchas cosas, ¿no es cierto? Y que los poemas más famosos son los poemas de amor, los poemas de la muerte, los poemas de la soledad, los poemas que hablan sobre el paso del tiempo, ¿no? Y entonces esos son los grandes temas de la poesía. Si tenemos que, digamos, decir, bueno, ¿de qué habla la poesía? Este, intentar resumir, intentar deducir, ¿no es cierto? ¿De qué habla la poesía? Bueno, yo he propuesto que, digamos, la poesía habla fundamentalmente de tres cosas, representa fundamentalmente tres instancias, ¿no? Por un lado, la poesía representa algo de la subjetividad, algo de, digamos, lo singular, que de la manera en la que experimentamos el mundo, nos dice algo de qué cosa es el individuo, qué somos los seres humanos, ¿no? Y nos dice, bueno, que los seres humanos no somos completamente libres, que los seres humanos estamos descentrados, que los seres humanos tenemos un malestar estructural, que los seres humanos, sin embargo, estamos abiertos a muchas cosas nuevas, etcétera, ¿no? La poesía, entonces, nos dice algo de la subjetividad, nos dice algo de contribuir a darnos una definición de lo humano, ¿no es cierto? Una definición más compleja, ¿no es cierto? De lo que suelen decir los discursos tradicionales, los discursos que hay en la calle, digamos, la poesía, digamos, hace notar que los seres humanos estamos descentrados, ¿no es cierto? Descentrados porque lo que deseamos no necesariamente coincide con lo que debemos hacer, ¿no? Lo que queremos hacer no coincide con lo que debemos hacer, porque si lo que queremos hacer coincidiría con lo que debemos hacer, la vida sería súper fácil, pero lo cierto es que la vida no es así, ¿no es cierto? Y entonces los seres humanos estamos un poco descentrados o bastante descentrados. Pero la poesía no solamente habla de, no solamente intenta, digamos, dar una imagen sobre el ser humano, sino también dar una imagen sobre los vínculos que el ser humano, en los que el ser humano está inserto. Y, digamos, es decir, la poesía de amor es una poesía sobre el vínculo, es decir, sobre cómo nos relacionamos con los demás, cómo interactuamos con los demás, cómo sentimos la presencia del otro, cómo necesitamos al otro, ¿no? Y en algún sentido la poesía también problematiza, porque lejos de producir imágenes idealizadas sobre el amor, por ejemplo, o sobre la familia, o sobre la... Ahora viene el Día de la Madre, ¿no es cierto? La mejor poesía es, digamos, una poesía que revela que en los seres humanos los vínculos son tan necesarios como imposibles, ¿no es cierto? Es decir que necesitamos el vínculo, necesitamos querer a alguien, necesitamos que alguien nos quiera, pero al mismo tiempo la relación que establecemos con esa persona nunca es de todo almónica, ¿no es cierto? Está llena de heridas, está llena de conflictos, está llena de antagonismos, está llena de demandas, está llena de faltas, y entonces la poesía representa mucho los vínculos, ¿no? Pero yo no me quiero detener en esta conferencia en cómo la poesía representa la subjetividad ni en cómo representa el vínculo, sino quiero, digamos, concentrarme en la tercera, digamos, el tercer gran tema de la poesía, que es que en última instancia la poesía intenta representar algo que nunca se puede decir completamente. Es decir, que la poesía intenta representar algo que no necesariamente puede ser, que no puede ser completamente traducido al lenguaje, que no puede ser completamente traducido a las palabras, ¿no? Entonces hay un verso muy lindo de Rubén Darío, el fundador de la poesía en América Latina, que dice agónicamente, desgarradamente, dice Darío, no hallo sino la palabra que huye. Solo encuentro la palabra que no encuentro, ¿no es cierto? Es decir, quiero buscar una palabra que consiga capturar lo que quiero describir, ¿no? Mi tristeza, el amor, la alegría, y no encuentro palabras exactas para nombrar eso que quiero nombrar, ¿no? No hallo sino la palabra que huye. Y eso, ese verso, me parece que resume bien en qué consiste el trabajo poético, qué cosa es la poesía, y por qué la poesía es efectivamente una voz que va más allá de lo simbólico, que se confronta con el límite del lenguaje. Es decir, que apunta a algo que nunca podemos decir en su totalidad, ¿no es cierto? Que la poesía afirma, de alguna manera, que con el lenguaje nunca podemos decir todo lo que queremos decir, ¿no? Es decir, que la poesía intenta atrapar algo que no se puede atrapar, ¿no es cierto? Y en ese sentido, sin embargo, a pesar de que no lo puede atrapar, lo bordea, ¿no es cierto? A pesar de que no lo puede atrapar, se acerca a él, ¿no? Entonces, claro, vivimos al interior del lenguaje, todo lo que, digamos, todo, vivimos, el lenguaje es como una cárcel, vivimos adentro del lenguaje y no podemos salir del lenguaje. Todo lo que vemos en este momento, pared, computadora, mouse, teléfono, vaso con agua, papel, no hay nada que no sea traducido al lenguaje, ¿no? Y entonces, claro, la vida solo puede expresarse mediante lo textual. Lo textual expresa la vida, pero lo cierto es que la vida nunca se agota en lo textual. Hay algo de la vida que está más allá de lo simbólico, está más allá de lo textual. Hay algo de la vida que se resiste a ser traducido a lo textual o, en todo caso, que no puede atrapar, ¿no? No puede atrapar textualmente eso que no es, digamos, lingüísticamente traducible. Entonces, sobre lo que estoy diciendo, yo quisiera proponer un ejemplo chiquito, ¿no es cierto? Un ejemplo chiquito de uno de los poemas más simples de la poesía, aparentemente, ¿no? Aparentemente más simples de la poesía peruana, uno de los poemas de amor más hermosos que se han escrito en la historia de la poesía peruana. Un poema de Luis Hernández, un poeta de los 60, ¿no? Los 70. Y el poema dice lo siguiente, me gustaría con una palabra, con una palabra, decirte. Nada más, nada más, ¿no es cierto? Me gustaría con una palabra, con una palabra, decirte. Ese es todo el poema, ¿no? ¿Y qué vemos en este poema? Bueno, pues lo que vemos es muchas cosas, ¿no? Lo que vemos es un intento. Lo que vemos es una lucha. Es una lucha por decir algo que efectivamente no se puede decir. Lo que está diciendo el poeta es, me gustaría encontrar una palabra que te diga toda. Me gustaría encontrar una palabra que te capture, que te nombre. Que capture tu esencia. O en todo caso, me gustaría, como es un poema de amor, me gustaría encontrar una palabra que sea capaz de decir todo lo que siento por ti. Pero no encuentro esa palabra. Y como no encuentro esa palabra, solo puedo dar testimonio de la búsqueda. Como no encuentro esa palabra, solo puedo dar testimonio del límite. Este es un poema que nos confronta con el límite del lenguaje. Es decir, con ese intento de llegar a algo que no puede efectivamente ser traducido. No hay, no existe una palabra, no existe esa palabra que capture la totalidad de lo que tú eres. O dicho al revés, toda palabra que yo encuentre, toda imagen que yo construya, todo verso que yo proponga, puede ser muy lindo, puede ser muy profundo, no puede ser muy, digamos, puede tener una fuerza simbólica para capturar algo de ti, pero toda palabra y verso que proponga no captura tu totalidad. Y entonces, en ese sentido, la poesía es simplemente un discurso que muestra su fracaso, un discurso que muestra su imposibilidad de decir, ¿no? La poesía no es el arte de decirlo todo, sino más bien es el arte que muestra la imposibilidad de decirlo todo. Es decir, la poesía muestra que hay algo que experimentamos, hay algo que sentimos, pero que nunca, ¿no es cierto?, podemos decir completamente, ¿no? Que nunca podemos dar completa cuenta de ello. Entonces, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es aquello de lo cual no podemos dar cuenta? ¿Qué cosa es aquello que es intraducible al lenguaje? En el psicoanálisis, eso se llama lo real. Y lo real, ¿no es cierto?, no es la realidad. La realidad, es decir, este cuarto, esos libros que están atrás, esta computadora, todo eso es simbólico porque todos los objetos que están acá son traducibles al lenguaje. Y en tanto son traducibles al lenguaje, ¿no es cierto?, pertenecen al mundo simbólico. Pero lo real, que no es la realidad, lo real es algo que no sabemos qué es, ¿no es cierto?, pero que nunca puede traducirse a una palabra, que nunca puede traducirse a un símbolo. Entonces, lo real es lo no simbolizado, o mejor dicho, lo no simbolizable, o mejor dicho, lo que se resiste a la simbolización, o mejor dicho, lo que excede a toda simbolización, lo que está más allá de las palabras, más allá de las imágenes, ¿no? Lo real, ¿no es cierto?, es la confrontación del lenguaje con algo que impide que el lenguaje lo atrape y en ese choque en el que el lenguaje lo quiere agarrar y esto no es traducible, el lenguaje, el lenguaje se quiebra, fracasa, se desestructura, se orada. Y la poesía es como la representación de ese límite, de ese fracaso del lenguaje, ¿no? Y entonces, para ejemplificar más esto, yo quiero mostrarles un famoso poema de Vallejo, que es uno de los poemas principales de Trilce, ¿no es cierto? Y que es este poema que se los muestro aquí, ¿no? Y que voy a leer a continuación. El poema dice Pienso en tu sexo Simplificado el corazón, pienso en tu sexo Ante el hijar maduro del día Palpo el botón de la dicha Está en sazón Y muere un sentimiento antiguo degenerado en seso Pienso en tu sexo Surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra Aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo Oh, conciencia Pienso, sí, en el bruto libre que goza donde quiere y donde puede Oh, escándalo de miel de los crepúsculos Oh, estruendo mudo Oh, no munestre Muy bien Y entonces, ¿qué cosa es acá? Fíjense, no podemos detenernos mucho Pero voy a intentar explicarlo rápidamente De hecho, el poema llama la atención Porque empieza con un verso absolutamente directo Un verso nada literario Un verso que no tiene ninguna imagen Un verso que parece que pertenece al lenguaje común y corriente Un verso, imagínense escribir esto en 1922 en Lima A una sociedad tan conservadora Pienso en tu sexo Y lo repite dos veces, ¿no es cierto? Estoy obsesionado No dice te quiero, no dice te amo No, no, no Acá no hay un tema de amor No hay un tema de Hay un tema erótico, profundamente erótico Carnal, ¿no es cierto? Carnal La materia del cuerpo El goce del cuerpo del otro Simplificado el corazón Por eso dice, no, no es una cuestión de sentimiento Sino es una cuestión de goce físico Pienso en tu sexo ante el hijar maduro del día O sea, desde tempranito ¿No es cierto? El día que recién ha nacido El día que está naciendo El hijar ¿No? Pero no solo pienso Dice, toco Toco el botón de la dicha Te toco Toco tu cuerpo ¿No es cierto? Tu cuerpo que esté excitado Como el mío Está en sazón Y muere un sentimiento antiguo Degenerado del sexo ¿Cuál es ese sentimiento? La culpa No me siento culpable ¿No es cierto? Por desear el sexo Frente a Los discursos tradicionales Que censuran el sexo Que dicen que solo el sexo Puede ser así o asá No, no me siento culpable Muere un sentimiento antiguo Pienso en tu sexo Surco más prolífico y armonioso Que el diente de la sombra Etcétera No voy a comentar todo Y de pronto dice Pienso en el bruto libre Que goza donde quiere Y donde juega Y entonces, claro Es la representación ¿No es cierto? De un juego erótico Es la representación Del acto sexual Va a ser la representación Del orgasmo Del éxtasis ¿Y cómo nombro el éxtasis? Y Vallejo dice Bueno ¿Cómo puedo expresar Literariamente ¿Cómo puedo producir Una imagen Que capture Qué cosa es un orgasmo? ¿Qué cosa es ese placer Desbordante De la sexualidad? Y dice Con una imagen Del siglo XIX Con una imagen modernista Dice El orgasmo es Un escándalo De miel En los crepúsculos Es decir Miel Crepúsculos Desborde Pero la imagen Hoy día Digamos Nos suena un poco Antigua Hasta nos puede sonar Un poco de mal gusto Demasiado melosa Demasiado Cursi Pero bueno Así se escribía En el modernismo Pero Vallejo dice No Esa imagen No captura bien El orgasmo No captura bien El goce Y dice A ver Entonces la voy a decir De una manera más moderna ¿Y cómo lo dice De una manera más moderna? Dice El goce El éxtasis sexual Es un estruendo Muro Es decir Lo dice con una antítesis ¿No? Es un ruido Un ruido Sin ruido ¿No? Es un Es un grito Que no suena Eso es Y entonces Esa imagen Más moderna ¿No es cierto? Intenta capturar Una realidad Intenta Decir Cómo es esa realidad Intenta ponerle Una imagen A esa realidad Pero De pronto Vallejo se da cuenta Que esa imagen También es parcial También es Una imagen Incompleta Que no captura La totalidad De esa experiencia Y entonces ¿Qué hace? Escribe al revés Y en vez de Estruendo el mundo Lo escribe al revés Y esa escritura Al revés Es lo que está Explicando Es decir Primero ha dicho Escándalo de miel Después ha dicho Estruendo mudo Y después Ante el fracaso Es decir Ante la presencia De una experiencia Que derrota Al lenguaje Que hace Que el lenguaje Fracase En su intento Por nombrarla La única manera De expresar Ese fracaso Es Escribiendo al revés Escribiendo al revés Es la manera En la que El lenguaje Se raja El lenguaje Se quiebra El lenguaje Reconoce Su imposibilidad De representar Su fracaso En representar El mundo Así como acá Acá Hay un fracaso No encuentro La palabra Que te nombra Todo eso Que yo siento Por ti No hay manera De decirlo La poesía Es Un discurso De la derrota En decirlo El poeta No es un bacán Que puede decirlo todo Sino al contrario Es el que fracasa En nombrar Y ese fracaso En nombrar Lo vemos acá De una manera Maravillosa De una manera Absolutamente Genial En Digamos Muy en la estética De la vanguardia De los movimientos De vanguardia Del siglo De principios Del siglo XX De escribir al revés Y romper El lenguaje Demostrar Cómo se raja El lenguaje En su En su acercamiento A eso real Que no es simbólico Que no puede Nunca Traducirse A las palabras ¿No? Entonces Lo real Es esta Cosa Que no sabemos Qué es Que nunca Termina De cerrar Nunca Puede Integrarse ¿No? Este Es algo Que Experimentamos Pero que no podemos Decir Es el espesor De la realidad Es el espesor De nuestra experiencia En el mundo Es un roce Que tenemos Con el mundo Con el otro Con nosotros mismos Que no sabemos Que no sabemos Que tiene una fuga De sentido Una fuga De sentido Algo que El significado Que el sentido No puede atrapar Porque es una fuga Algo que no puede ser Capturado Entonces El discurso Poético Es un discurso Que apunta A nombrar Eso A nombrar Lo real A nombrar Eso Que está Más allá De la realidad Simbólica O Mejor dicho Aquello Que desestabiliza A la realidad Simbólica Aquello Que la pone En jaque Y que la quiebra Y por eso Tiene que escribir Al revés Aquello Que abre La realidad Simbólica Hacia Mundos Desconocidos Hacia Otros mundos Entonces La poesía Es un tipo De discurso Que nos pone En contacto Con lo real Que nos pone En contacto Con eso Que es Sin palabra ¿No? Y como Nos pone En contacto Con eso Que es Sin palabra Caen Las represiones Muere Un sentimiento Antiguo Degenerado Enceso Dice Vallejo ¿No? Y por eso Un teórico Que a mí me gusta Mucho Teoro de Adorno Dice Claro En todo arte Se oyen Los ecos De la represión Social En todo arte Eso que ha estado Eso que Que no puede Simbolizarse Está presionando Por Mostrar su existencia ¿No? Y eso Se expresa Con angustia ¿No es cierto? A diferencia Digamos De De la De la De la Ansiedad ¿No es cierto? Tengo ansiedad Porque llegué Tal día Tengo ansiedad Por comer Una hamburguesa Tengo ansiedad Por comprarme Este libro Tengo ansiedad Porque acabe La pandemia En la ansiedad Hay un objeto ¿No es cierto? Un objeto definido Pero la angustia Sentimos angustia De algo Que no sabemos Qué es A veces sentimos Una tristeza ¿Y por qué? No sé ¿Pero por qué? No lo sé Bueno Algo de eso Tiene que ver Con lo real ¿No? Entonces Lo que Lo que quiero mostrar ¿No? Lo que quiero Digamos Este Seguir subrayando Es que Lo interesante Del discurso poético Es que de alguna manera Toda buena poesía Muestra su fracaso En Representar ¿No? Muestra el intento Por representar Muestra la forma En la que Nos acercamos A eso real Pero al mismo tiempo Muestra La imposibilidad Frente a eso real Y entonces Quiero mostrar ¿No? Un par de poemas De otro poeta Peruano De los años 70 Que es José Guatanave ¿No? El poeta José Guatanave Y Y él tiene Dos poemas muy bonitos Que voy a leer Simultáneamente ¿No? Donde podemos ver Otra vez Esta confrontación Con lo real Este poema Dice así Refulge El río El río era El río era igualmente Sucio Dejaba estrías De barro En las comisuras De la boca Donde se formaba Esa risa gratuita Risa solo Por estar ahí Zambulléndose Y emergiendo Y emergiendo Con un único Conocimiento El de las cualidades Tangibles Del agua Ese era El sentido De la risa Acepta Estrictamente Ese sentido Y declina De la especulación Poética Porque tu verso Es opaco Contra tu brillante Alegría Del muchacho ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Entonces El poema Otra vez Pone en escena El fracaso En representar ¿No? Es decir No hay manera De representar La brillante Alegría Del muchacho No hay manera De representar El placer De bañarse En el río No hay manera De representar El recuerdo De la infancia Plena Solamente Sabemos Que eso existe Solamente Tenemos la experiencia Pero Tenemos la experiencia Del orgasmo Tenemos la experiencia Del amor En el poema De Luis Hernández Tenemos la experiencia De la naturaleza En el poema De Guatanave El contacto Profundo Con el mundo Natural ¿No es cierto? El volver a entrar En conexión Con aquello Que hemos perdido En la modernidad Acepta Estrictamente Ese sentido Y declina La especulación Poética Porque todo Verso Tu verso Dice Lindísimamente ¿No? Porque tu verso Es opaco Contra tu brillante Alegría De muchacho ¿No? Bueno Muy bien Pero Entonces Hemos leído Un ejemplo Sobre el amor Un ejemplo ¿No es cierto? Perdón Un ejemplo Sobre la sexualidad Un ejemplo Sobre la naturaleza Y ahora Leamos Otro poema De Guatanave Más político ¿Cierto? Un ejemplo Político Sobre la condición Del trabajo ¿No? Sobre la condición Del trabajo Y fíjense Lo que dice acá Fíjense Este poema Tan Tan fuerte ¿No? De José Guatanave Dice Caminas La trocha De los cañaverales Reverbera Unánime El color verde El mundo Es solar Y verde La vaca Que pasa Tocando Sus encerros Y el muchacho Que la sigue Con una pértiga Pierden Su color Y se pliegan Al verde Pero hay Una piedra Gris Que se resiste Que rechaza El verde Universal En esa piedra Los braceros Afilan Sus machetes A las cinco De la tarde Exhaustos Hambrientos Y con el rostro Tiznado Por la ceniza De la caña Dale entonces La razón Al juicioso Chotacabras Que emerge Volando De los cañaverales Y te amonesta Aquí no Tu dulce Égloga Aquí no Claro ¿No es cierto? Entonces El poema Es un poema Bucólico Empieza como un poema Fíjense Que lindo El paisaje Todo es color verde Es solar La vaca Tocando sus Encerros Parece un Una propaganda De yogurt Todo es lindo En el campo Pero de pronto ¿No es cierto? Frente a ese verde Emerge algo Que dice Literalmente Que rechaza El verde Universal Una piedra Una piedra gris Que se resiste Dice el verso ¿Y qué piedra es esa? La piedra Donde los trabajadores Afilan sus machetes Es el símbolo Del trabajo Y la historia Del trabajo Lo sabemos bien Es una desgracia Pero la historia Del trabajo Es la historia De la explotación social Es la historia Del aprovechamiento De unos Sobre el trabajo De otros Es la historia De amos y esclavos Es la historia De aquel que se enriquece Con el trabajo De los demás Es la historia De la imposibilidad De igualdad De la imposibilidad De justicia Es la historia De cómo los hombres Nos explotamos Unos a otros Nos esclavizamos Unos a otros Es la historia De la más absoluta Y vergonzosa Desigualdad Y entonces Por eso Esa piedra Se convierte En el símbolo De la explotación De la injusticia De la barbarie De sistemas De organización social Sistemas económicos Que se legitiman Sobre la base De la apropiación Del trabajo ajeno Y entonces Dice el poema Dale entonces La razón Al juicioso Chotacabras Este pajarito Que anda entre los cañaverales Que emerge volando Y te amonesta Aquino Tu dulce égloga Aquino ¿Es cierto? No hay poesía Que pueda nombrar La injusticia social La poesía Es Es una estetización De algo Que no puede estetizarse La poesía Fracasa Al nombrar La injusticia La injusticia Hay algo En la injusticia Que no es traducible A las palabras Hay algo En la injusticia Que derrota Al lenguaje Hay algo En el dolor humano Hay algo En la desigualdad Que derrota A lo simbólico Lo simbólico Se acerca Apunta Lo bordea Intenta decir algo Pero Nunca puede Capturar Su horror El horror De la desigualdad En el verso El verso Fracasa Frente a eso ¿No? Y entonces Claro ¿No es cierto? Entonces La poesía A diferencia De Quizá La novela A diferencia Del teatro No porque sea mejor Sino porque esté En otro registro La poesía Es un tipo De discurso Que muestra Su fracaso Que muestra Su imposibilidad De representar Lo que quiere representar La poesía Dicho de otra manera Es un discurso Que no tiene miedo De expresar Sus límites Que no tiene miedo De mostrar Su herida Que no tiene miedo De demostrar Su fracaso Mismo ¿No? Pero esto Es al mismo tiempo Esa representación De su fracaso Es paradójicamente Su mayor conquista Es paradójicamente Lo que le Lo que le imprime Una fuerza mayor Y una belleza Curiosamente Algo sublime ¿No es cierto? Digamos algo terrible ¿No? Y entonces Claro Una teórica Muy importante Una teórica Feminista De De la teoría De género Una de las filósofas Más importantes Hoy en la actualidad Judith Butler ¿No? Nada menos ¿No? Que Judith Butler Una teórica Que todos debemos de leer ¿No? Dice Para que la representación Poética Exprese lo humano No solo debe fracasar Sino que debe mostrar Su fracaso Hay algo Irrepresentable Que sin embargo Tratamos de representar Y en esta Y esta paradoja Dice Judith Butler Suele quedar retenida En las representaciones Que hace ¿No? Muy bien Entonces Para ir concluyendo ¿No? Como decía He puesto un ejemplo Del amor Del amor Digamos Lo que Ese Ese enganche misterioso Que sentimos Con un otro He puesto un ejemplo Del cuerpo Ese placer Del goce Del cuerpo Del otro Pues un ejemplo De la naturaleza El río Un ejemplo De la política ¿No es cierto? Un ejemplo más político ¿No? Sobre Digamos El trabajo injusto ¿No? Y quiero terminar Y quiero terminar Con un par de poemas ¿No? Uno De El poeta Mario Montalbetti Que Escribe Un poema Sobre Las fotografías De un Fotógrafo peruano Un fotógrafo peruano Que se llama Billy Jare ¿No? Un fotógrafo muy bueno Billy Jare Ustedes lo pueden Buscar después En la web Y ver sus fotografías ¿No? Y Montalbetti Ve las fotografías De Billy Jare Y estas fotografías Pues son Artísticas Son arte Y todo el arte No solo la poesía Todo el arte Es un intento De apuntar a lo real Pero la poesía Visibiliza más Ese intento De apuntar a lo real O digamos Convierte ¿No es cierto? Su búsqueda De lo real En un tema mismo Poético En un motivo Poético ¿No? Y entonces Cuando él ve La exposición De Billy Jare Describe Decide Escribir un poema Para intentar Explicar En qué consisten Las fotografías De Billy Jare Qué es lo que Las fotografías De Billy Jare Intentan hacer Y entonces Escribe Este poema Que Puede parecer En algún momento Un trabalenguas Pero que justamente Está Digamos Representando Esa Lucha Del artista Con sus herramientas Por intentar Nombrar algo Que Nunca Es Pasible De ser Completamente Nombrado Y dice El poema Espero Que esto Quiera Decir Algo Bueno Perdónenme Voy a solamente Hacer una interpretación Acá ¿Qué cosa es esto? La fotografía El arte Todo arte Quiere decir algo Estas fotografías De Billy Jare Quieren decir algo ¿No? Entonces Le damoslo En esa clave ¿No? Para que no No se pierda Espero que esto Quiera decir algo Espero que repetir Algo Quiera decir algo Estas imágenes Repiten algo Que no sea Puede decir Dice algo Repetir algo Que son Se puede decir Espero que Esto Quiera decir algo Estas imágenes Estas imágenes Son una de las cosas Más bellas Que he visto En mi vida Repiten algo Espero repetir Una forma Quiera decir Algo Repetir una forma No repetir Algo que se repite Sino algo Que se repite Porque no Tiene forma Hay una rata Billy No había dicho Nada Que no fuera Repetir algo Que no tiene Forma Dice algo Después No se repite Billy Jamás Podrá Alcanzar A la liebre Por más Que quiera Billy Jamás Podrá Alcanzar A la liebre Se repite Quiere decir algo O espero Que quiera decir Que alcanza A la liebre No se repite Más Lo que se repite No tiene forma Lo que se repite No tiene imagen Lo que se repite No tiene palabra Después No se repite Billy No se repite Dice algo Bueno Es impresionante ¿No es cierto? Es impresionante Porque en ese Trabalenguas En ese juego De palabras En esas repeticiones Se está expresando Esa angustia Esa lucha Con el límite Ese intento De representar Lo irrepresentable Esa incapacidad De los humanos Para Esa incapacidad Que tenemos Los humanos Para capturar La totalidad De la vida O sea Para capturar Una dimensión De la verdad De la vida Hay algo De la verdad En resumen Hay algo De la verdad Que nunca Es completamente Decible Pero que sí Tenemos experiencia De ella Si tenemos Contacto Con algo De la verdad Del amor Con algo De la verdad Del sexo Con algo De la verdad De la naturaleza Con algo De la verdad De la injusticia Social Si sabemos Todo el mundo Sabe ¿No es cierto? Que el Perú Es un país Profundamente Injusto Pero Es difícil Darle Completa forma ¿No es cierto? Y unos lo hacen Por aquí Y otros lo hacen Por allá ¿No? Y entonces Claro En el En el poema De Montalbetti Lo que vemos Son fotografías Que están intentando Decir Repetir No repetir Nombrar algo innombrable Ir Venir Enredarse En sí mismas ¿No es cierto? Hacer pliegues Son distintas estrategias Para Decir algo Sobre La vida Billy No Se repite Dice Al Muy bien Entonces Simplemente Quería Terminar Diciendo Que Bueno No No Todo es fracaso En la poesía La poesía Es un fracaso En decir Pero en ese fracaso Hay un hallazgo En ese fracaso Hay una verdad ¿No es cierto? Y entonces La poesía Nos abre ¿No? Hacia dimensiones Desconocidas De la realidad La poesía La palabra poética Nos conduce Nos articula Con una verdad Que desconocemos Pero que sabemos Presente ¿No es cierto? La poesía Nos conecta Con algo Que nunca está Completamente presente Pero que sabemos Que existe ¿No? Pero que sabemos Que existe Y entonces Quiero terminar Con un poema De Luis Hernández ¿No es cierto? Con un poema Del mismo poeta Con el que comenzamos Esta conferencia ¿No? Un poeta Que se llama Concierto En Ré Tchaikovsky ¿No? Y es un poema Muy lindo también Y el poema Dice lo siguiente Antes de sonreír Sonríes Preparando tu sonrisa Antes de mirar Abres los ojos Para llenar La luz De tu luz Amor Antes de cantar No Para qué mentir Nunca te he oído Antes de cantar No Para qué mentir Nunca te he oído Muy bien Entonces Bueno Pues Efectivamente Creo yo Que la poesía Es Una voz Que pertenece A lo simbólico Pero que siempre está Más allá De lo simbólico Una voz que pertenece A El mundo de la cultura El mundo del lenguaje Pero que apunta a algo Que está más allá Del lenguaje Muchas gracias Muchas gracias A ti Víctor Por compartir Esta Esta lectura Sobre nuestra poesía Contemporánea Realmente Es Es bien interesante Contar con este espacio De De poder acercarnos A lecturas Que quizá De manera cotidiana No realizamos O quizás sí ¿No? Tal vez Entre los asistentes Pues Hay lectores Asidos De poesía Y tal como mencionaste Al inicio Lo que Nos revela La poesía O digamos Los límites De esta ¿No? Nos revela Conflictos Nos revela Búsqueda Nos revela Cuestionamientos También nos revela La pulsión Constante De la vitalidad ¿No? Este que Y fue bien interesante Este Lo que compartiste Esta reflexión Sobre lo que Implica Lo simbólico ¿No? Este Y como También la poesía Este Está vinculada A lo A lo Inasible A lo Este Inefable ¿No? Y entonces Hay un Digamos Eh Una Búsqueda Constante De comprender ¿No? De comprender Eh De comprender Todo esto Que no está Quizá en la Quizá en la Dimensión Inteligible O racional ¿No? Pero que sí Vivimos Eh Entonces sí Quisiera Eh Eh Compartirte Las preguntas Del público Este Para continuar Con este Diálogo Este Bueno Es Una de ellas Es Sobre El El Silencio Nos 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 preguntan ¿Qué rol Juega El silencio En lo simbólico Y en la poesía? Muy bien Eh Bueno Eh Me parece que es una pregunta muy importante Porque la poesía Es fundamentalmente El arte De saber manejar El silencio ¿No? En realidad La fuerza de los versos En la poesía Lo más importante No es Lo que está dicho ¿No? Sino lo No dicho ¿No es cierto? Y el lector de poesía Es aquel lector Entrenado ¿No es cierto? En saber Leer El silencio El vacío Un buen poeta Es un poeta Que sabe No decir ¿No es cierto? Un buen poeta Es un poeta O sea Nosotros tenemos la idea Digamos La idea tradicional ¿No? Es que La poesía Es el arte De decirlo todo ¿No es cierto? Y de expresarse ¿No es cierto? Y de Y de mostrar Lo que uno siente Lo que uno piensa Lo que uno Experimenta del mundo ¿No es cierto? Pero en realidad Eh El poeta No es ese Que expresa Sino más bien Es el que sabe Ocultar Silenciar Es el que sabe Mostrar Lo que no se puede mostrar ¿No? Es el que sabe Mostrar un silencio Pero un silencio Que abre ¿No es cierto? Un silencio abierto ¿No? Entonces efectivamente El silencio Es Por decirlo de alguna manera El silencio es casi Una palabra En la poesía Es decir El silencio Es una herramienta De la poesía El silencio Es un agente Estructurante Del verso ¿No? El gran poeta Es aquel que sabe Manejar su silencio Por ejemplo En el Perú Bueno Todos los grandes poetas Hacen eso Pero digamos Si queremos confrontarnos Con el manejo Maravilloso Extremo Increíblemente Potente Del silencio Es la poesía De Blanca Varela ¿No? De no decir No decir Es una poesía Del no decir ¿No? Eso Gracias Gracias Víctor Entonces Voy a continuar Con las preguntas Del público Este Qué bueno Que mencionaste A Blanca Varela También Quisiera Antes de retomar Las preguntas Del público Que nos comentes ¿En qué basaste Esta selección Que nos has presentado Hoy día? Bueno Sí Los poemas Que he presentado Hoy Son poemas Que yo he Trabajado En Un par De libros Míos ¿No? El primer libro Que da título A esta conferencia Que se llama Voces más allá De lo simbólico Y un segundo libro Que publicé Hace unos años Que se llama Poetas peruanos Del siglo XX Entonces yo he Utilizado Poemas Que he trabajado En esos libros Para Digamos Construir esta charla Y construir este argumento Y poder Digamos Este Dar a una Una explicación Un intento De definir La poesía A partir de esta idea De lo real Pero ejemplificada Con estos versos ¿No? Muchas gracias Sí Gracias por Por compartir Esta El sentido Detrás de esta selección Y Y claro Este Esta Esta búsqueda O este intento De definición Cuestionando lo real Y también Urgando en lo simbólico ¿No? Urgando Esa es la palabra Es Bueno Hay varias preguntas Hay una pregunta Bien bonita Bueno Si podrías Explicar El significado Del poema Masa de Vallejo Que fue interpretado Como Solidaridad Desde una Lectura Marxista ¿Podría Decirse Que tiene Un significado Abierto? Sí Por supuesto Ese poema Es uno De los poemas Más interpretados De Vallejo Y cada vez Nos sorprendemos De seguir Encontrándole Posibilidades De significación ¿No? Yo creo Que Siempre se ha Interpretado Ese poema Estoy de acuerdo ¿No? En En la lógica De que El proyecto Comunista Tiene que ser Un proyecto Universal No puede ser Un proyecto Local ¿No? Porque el mundo Es uno Porque el capitalismo Ha tomado El planeta entero Y por lo tanto Digamos La manera De Buscar Justicia Tiene que ser Una manera En la que Todos los hombres Del mundo ¿No es cierto? Se unifiquen Que todos los Hombres del mundo Se reúnan ¿No es cierto? Sobre la base De un proyecto Común Sobre la base De la opción Por construir Una sociedad Justa Solamente Si todos Los hombres Del mundo Se juntan Se puede matar A la muerte Se puede matar A la injusticia Se puede expulsar A la injusticia Del mundo A la injusticia Que ha matado A ese cadáver ¿No? Y entonces Por eso El poema Termina diciendo Bueno Se acercaron Diez Y el muerto Fracasó Y no se levantaba Se acercaron Mil Y el muerto Seguía muerto Se acercaron Un millón Dos millones Y el muerto Seguía muerto Se acercaron Mil millones Y el muerto Seguía muriendo Pero dice Entonces Todos los Hombres Hombres Del mundo Y ahí Solo Cuando es Todos La palabra Principal Del poema Es todos El cadáver Se levanta Entonces El proyecto Socialista O es un proyecto Global O no funciona Esa es la interpretación Tradicional Y es una interpretación Buena Pero la que Yo podría añadir Es Y lo digo brevemente Para Para no Detenernos acá Es que Lo que muestra Ese poema También Es que No hay que Desanimarse No hay que Abandonar La causa Por construir Un mundo justo Porque si Si se acercan Lo intentan hacer Dos Pero fracasan Ah ya Entonces no se puede Me voy Lo intentan hacer Quince Lo intentan hacer Un millón Pero el poema Es una muestra De fracasos Pero a pesar De esos fracasos Todos se quedan ahí Todos insisten Y todos insisten Y todos insisten Y entonces Para matar a la muerte No solo se trata De reunir A todos los hombres Del mundo Sino se trata En no desanimarse En insistir A pesar del fracaso Y entonces A pesar de que El mundo nos demuestra Que es difícil O es imposible Construir una sociedad justa Tenemos que seguir intentando No podemos cambiarnos De bando Tenemos que seguir Intentando En construir Una sociedad justa Y yo creo que Esa terquedad Es el valor De Es otra Otra posibilidad De lectura Del poema Y otra Imagen que le da Fuerza Maravillosa A ese Texto final De la poesía De César Vallejo ¿No? Gracias Víctor Por compartir Esta lectura Sobre masa Que además Es un poema Que creo que Nos atraviesa A todos Pues No sé Considero que Quizá Nos unifica a todos ¿No? Porque Seguramente En algún momento Todos lo hemos leído En la escuela En el colegio Este Más allá Sin distinción De generaciones De clases Etcétera De lugares De regiones ¿No? A ver Hay varias preguntas Entonces Incluso alguna cita A otros poemas Por ejemplo Hay una que menciona A Martín Adán Voy a leerla ¿Se puede concluir Este El límite De la poesía Con lo que Con lo que señalaba Martín Adán Poesía No dice nada Escuchando su propia voz Claro Claro Ese verso tan lindo ¿No? De Martín Adán En donde Claro Porque Hay una dimensión De la poesía En que la poesía Está reflexionando Sobre sí misma La poesía Está Automirándose Y claro Lo que yo propongo Es lo único ¿No es cierto? Pero una dimensión Si digamos Bueno ¿Qué se mira La poesía De sí misma? ¿Qué es la ¿Qué es lo que La poesía Se interroga Sobre sí misma? Y lo que yo propongo Es Que lo que se mire Lo que se interroga Es su dificultad De representar La poesía ¿No es cierto? Está siempre Escuchando su propia voz Y al escuchar Su propia voz Escuchando La La Incompletud De su propia voz ¿No? La poesía En ese sentido La poesía Es como un género Muy humilde ¿No es cierto? Porque muestra Su fracaso Porque es muy consciente De su incompletud Porque es muy consciente De su imposibilidad ¿No? Pero Lo loco Como decía ¿No? Es que En esa muestra Está su más absoluta Verdad Su más absoluta Belleza Su más absoluto Impacto Bueno Continuando Con esta Reflexión Sobre la poesía En sí misma Este Hay una Pregunta Que es La perdí No está por aquí Aquí O sea Una reflexión Justamente Retomando ¿No? La reflexión Que planteas Sobre la imposibilidad Desde la imposibilidad De poder expresar La poesía En palabras El traducir Un poema De un idioma A otro Solo puede Alcanzar A traducir Esa imposibilidad En todo caso Si nos podrías Compartir Tu Tu Reflexión Y tu análisis Sobre lo que Implica La traducción De poesía Sí Bueno Yo Digamos Tengo una visión Optimista ¿No? Es decir Yo creo Que La poesía Sí es traducible ¿No? Que Digamos Este Nos Los seres humanos No solamente Estamos limitados A Experimentar El impacto Poético La interpelación Poética El placer estético Con los poetas De nuestro idioma No ¿No es cierto? Nosotros Todos los seres humanos Nos sentimos Digamos Maravillados Cuando leemos a Whitman Aunque lo leamos En castellano Maravillados Cuando leemos a Cavafis O cuando leemos A Trackel O cuando leemos Este La poesía De Virgilio ¿No es cierto? Entonces La poesía Sí se puede traducir Lo que ocurre Es que El poema En En la lógica De esta conferencia En un idioma O sea Yo quiero escribir Un poema En español Yo soy hispanohablante Y quiero escribir Un poema en español Sobre Lo que siento por ti Y entonces Escribo Soy Luis Hernández Y escribo Ese primer poema Que puse Y entonces Ese primer poema El poema Ya es una primera Interpretación De lo real El poema Es ya una primera Digamos Traducción De lo real Es una Es una Primera Radiografía De lo real Y lo que hace El traductor Es intentar Imitar Esa radiografía Este Y Y Y Y Y Y ponerse Encima de ella ¿No es cierto? Y intentar Imitar Sus giros Y Y qué sé yo Y entonces Efectivamente El acto De traducción Es un acto Para De una U otra Manera Comunicar Esa verdad Que como Esa verdad No pertenece A lo simbólico Como esa verdad No pertenece A lo simbólico Es decir No pertenece A ninguna Lengua del mundo Es parte De la experiencia Humana universal Entonces Cada lengua Es parcial Frente a Eso real Que No entra En ninguna Lengua Y por lo tanto El acto De traducción Tiene casi El mismo Estatuto Que cualquier Otra Que es tan Parcial Como El acto De la misma Lengua ¿No? Entonces Hay Hay gente Que dice No, No es lo mismo Por supuesto Que no es lo mismo Pero No es menor No es inferior Es simplemente Diferente Y cuando Leemos A poetas En otros idiomas Caray O sea Esos poetas Están Representando Algo real Que es lo mismo Que sentimos todos ¿No? O que tiene algo Que ver Con lo que Con lo que Sentimos todos Entonces Yo creo Que la La traducción No solamente Es importante Y maravillosa Sino que Las traducciones Nos hacen entrar En contacto Con la poesía No son un reflejo Pálido De la poesía Son la encarnación De la poesía Misma ¿No? Es bien Gracias por esta precisión De 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 Mencionar Que claro Que la traducción No es menor Que Sino que es algo Diferente ¿No? Este Entonces Si es muy enriquecedor Eso Y justamente Poder A través De las traducciones Pues acceder A A poesía Escrita Originalmente En otros idiomas En otros contextos Otras culturas Que Que nos permiten Ver Otras Otras cosas Simplemente O ver de otro modo ¿No? Este Bueno Hay muchas preguntas Más Y a partir de De O sea Las preguntas Y estas reflexiones Han generado Otras preguntas Incluso hay citas A poemas Este Qué bonito Qué bonito Sí Entonces Voy a Compartir Y Y Y también Hay otras Voy a compartir Una de las preguntas Que Que han Han repetido Este Que Es Este A ver Es una Un comentario Pregunta ¿Sí? La poesía Es síntesis Similar a la Minificción Dentro de la Poesía Está el Haiku ¿Hay una Revaloración Del Haiku En estos Tiempos Donde vivimos Tan a prisa? Por supuesto ¿No? Por supuesto En estos Tiempos Digamos Que Donde hay Discursos Que pretenden Ser la verdad Absoluta Discursos Que pretenden Decir Qué cosa Le pasa En Perú Discursos Que se Arrogan La descripción Exacta De la Realidad La realidad Nunca se puede Describir De manera Exacta Porque hay Algo En la Realidad Que no Es traducible Y entonces El Haiku Es Para unirlo Con la Pregunta Anterior El Haiku Es Justamente Esa Humildad Ese verso Que reconoce Al silencio Como estructurador Reconoce La opacidad De la Realidad Reconoce Que hay Algo Intraducible Y solamente Puede Aludir A él Evocándolo Evocándolo De una Manera Tan Simbólica Tan Elegante ¿No? Como la hacen Los Haikus ¿No? Frente a un mundo Digamos Acelerado Este Productivo ¿No? Donde el Mandato De la Productividad Es un Exceso Hay filósofos Que dicen Que la Sociedad Contemporánea La Modernidad El Capitalismo Contemporáneo Digamos Lo único Que ha Generado Es La Sociedad Del Cansancio ¿No es cierto? Es decir En realidad La posición Subjetiva De todos Los habitantes Del mundo Actualmente Es Estar Cansados Estamos Cansados Porque La demanda De trabajo Es enorme Más ahora Con la Pandemia En donde No hay Tiempo Libre Donde El tiempo De trabajo Se ha Mezclado Con el Tiempo Del Hogar Y entonces Vamos Agotados ¿No? Y frente A ese Agotamiento De la Sociedad Occidental El Haiku Es Interpelador Profundamente Interpelador Claro que Sí Y Y bueno Pensando En el Haiku Y en uno De los Poetas Que mencionaste Pues José Watanabe Explora El Haiku Y Lo tiene Como Inspiración Y referente Y parte De su Historia Personal Y poética ¿No? Este También Claro Justamente Esta Esta Pregunta Que Tiene que ver Con la Prisa Con la Que vimos Pues El Haiku Es Producto De la Contemplación ¿No? Se Origina En la Contemplación Entonces Bueno La Contemplación Es una Es una Era de De Atravesar ¿No es cierto? Mido tanto Rato algo Que veo Algo que No lo veía Cuando lo veía Así nomás ¿No es cierto? La mirada De la Contemplación Atraviesa Los objetos Los penetra De otra manera ¿No? Llega Hacia Algo que Está Más allá Del objeto Pero que Está En el Objeto Mismo ¿No? Eso es Contemplar ¿No? Bueno Hay muchas Preguntas Más Este Voy a Quizá Hacer Dos Últimas ¿Sí? Que son Más Este Digamos Personales Una Es Si una Si una Persona Que no Ha recibido Formación Literaria Podría Escribir Poesía Sí Por supuesto Que sí Por supuesto Que sí Yo creo Que las Personas Este Tienen Necesidad De expresarnos Y cada Uno Encuentra Formas De expresar Algunos Pintan Otros Corren Todos Necesitamos Expresar Si hay Alguien Que Tiene Necesidad De Expresarse En La Forma Poética Por supuesto Que lo Puede Hacer ¿No? Este Claro El Arte De Escribir Poesía Depende Mucho De No De Tener Una Formación En Crítica Literaria ¿No? Pero Sí Depende Mucho De Conocer Las Distintas Estéticas A partir De Las Cuales Se Producen Poemas ¿No? Porque Yo tengo Que decir Bueno ¿Cómo Voy a Escribir? Voy a Escribir Con Que Que Elegir Con Qué Lenguaje Voy A Escribir Y Eso Lo Puede Hacer Cualquiera Si Yo Conozco La Tradición Poética Tengo Más Opciones Para Elegir Mejor El Lenguaje En El Que Me Quiero Expresar ¿No? Y La Otra Pregunta Es La Perdí Un Minuto Este Bueno La Sí Perdón Estaba La otra Pregunta Es sobre La poesía Actual Digamos La La más Reciente La La que Se está Describiendo Ahora Si Ah Ya La encontré Bueno Sobre Las tendencias De la poesía Actual Es una Pregunta Voy a enlazar Dos preguntas Y la otra Que Justamente Es Directamente Para ti Es ¿Cuál Es el Poema Dentro De los Contemporáneos Peruanos Que más Le ha Calado O más Le ha Movido Bueno A ver Yo Creo Que La Que El Perú Perú Somos Una Sociedad En la Que Digamos Por desgracia Hacemos Las cosas Mal Y La mayor Cantidad De cosas Salen Mal Fíjense La Política Sin embargo Una de las Cosas Que hacemos Bien Los peruanos Es escribir Poesía Hay una tradición Muy buena De poesía En el Perú Los peruanos No sabemos Jugar Fútbol Creemos Que sabemos Jugar Fútbol Pero en verdad No sabemos Nos ganan Pero si sabemos Es que es poesía Y creo que El siglo XX Ha sido el siglo De oro De la poesía Peruana Y creo que En el siglo XXI Hay muy buenos poetas Y hay grandes poetas Y sobre todo Creo que Hay muchas poetas Mujeres Que son excelentes Y creo que La pauta De la poesía Peruana Contemporánea Es decir De los últimos Veinte años La ponen Fundamentalmente Poetas Mujeres Y bueno ¿Cuáles han sido Los versos Que a mí me han impactado? Bueno Pues mucho Porque yo Desde que tenía Diecisiete años Empecé a leer poesía Y no he podido parar Pero quizás Puedo terminar con eso En realidad No sé si un poema Pero César Vallejo Es el autor Que a mí Me ha impactado más Es el autor Que más quiero Es el autor Que he estudiado Con más profundidad Y bueno Pues puedo compartir Con ustedes Que hace Tres semanas Acabo de publicar Un libro sobre Vallejo Un libro que se llama César Vallejo Un poeta del acontecimiento Es un libro Que Que me tomó Ocho años Hacerlo Y es un libro En donde se va Digamos Voy explicando Los poemas de Vallejo Como he intentado Explicar Los poemas En esta charla Ir al detalle Ir desplegando Los versos Así que bueno Pues el libro Está en librerías Estoy poniendo En el chat Del Zoom El link Si alguno de ustedes Interesa y quiere comprarlo Me dijeron en la editorial Que lo difunda hoy Que el delivery Está incluido Que es muy fácil Comprarlo Así que lo comparto Con ustedes Por si les interesa Pero la poesía De Vallejo Toda Pero poemas Como los nueve monstruos Son poemas Que han sido Muy importantes En mi vida Gracias Víctor Sí justamente Una de las preguntas Era sobre Los nueve monstruos Sobre tu interpretación Entonces Bueno Has compartido El enlace De donde pueden Ubicar el libro Entonces Excelente Bueno Quisiera Invitar Al jefe institucional De la Biblioteca Nacional Del Perú A Sioneira Que nos va a acompañar Al cierre Del programa De literatura peruana Esta segunda edición Del programa Que Muchas gracias Víctor Por acompañarnos En esta conferencia De cierre Bueno Bienvenido Edcio Muchas gracias Muchas gracias Cristel Y muchísimas gracias También a Víctor Por su estupenda Conferencia El día de El día de hoy Con la conferencia De Víctor Pues Llegamos al final Del programa De literatura Como ya Comentaba Cristel Para nosotros Hoy día Además en la Biblioteca Nacional Es un día Muy especial No solamente Porque estamos Llevando A buen término El programa La segunda edición Del programa De literatura peruana Sino también Porque por la mañana Entregamos una biblioteca Remodelada Y que ha quedado Muy bella Verdaderamente En el distrito De Comas Así que Invitados también Por supuesto Todas las personas Comentarles que La convocatoria La convocatoria Para la primera edición Del programa De ciencias sociales Que iniciará Este año En la biblioteca Nacional Y que también Por supuesto Nos hace Muchísima ilusión Y esperamos Confiamos Que sea un espacio De discusión En un momento Además En donde es tan importante Un mayor Y mejor entendimiento Pues Desde la De la realidad Social Peruana Política Cultural Que creo Que desde las ciencias Sociales Pueden Contribuir Pues los diferentes Conferencistas A darnos Algunas luces Nuevas ¿No? Así que nada Volver a agradecer A cada uno De los expositores Desde la expositora Inicial Beatriz Pastor Hace ya Más o menos Un mes ¿No? El 5 de abril Abrimos con ella Pero pasando también Por Raquel Chan Rodríguez Por Maril Adrey Luis Rebaza Freddy Roncay En fin Ha habido Muchos conferencistas De gran calidad A cada uno De los cuales Pues mi agradecimiento Y lo propio Por supuesto También A Víctor Vich De nuevo Por su conferencia Que da término Al programa Y pues Bienvenidos siempre A la Biblioteca Nacional A todos los servicios Que estamos pidiendo Así que muchas Muchas gracias de nuevo Gracias Cristina Gracias Cecio Por estas palabras De cierre Gracias Víctor También por Participar en el programa De literatura peruana No Gracias a ustedes Y felicitaciones Por el excelente trabajo Que están haciendo Realmente maravilloso Y un ejemplo Para todas las instituciones Culturales Muchas gracias Sí Y bueno Entonces Tal como Anunciamos Vamos a Queremos invitar A las A los participantes A los asistentes A quienes nos siguen En Facebook Que Comunicarles Que las conferencias Están grabadas Que van a poder Acceder a estas A través de YouTube Y de Facebook Y que continuamos Con las actividades Culturales Virtuales De la Biblioteca Nacional Del Perú Y asimismo Les recomendamos Que continúen Con las medidas De prevención Usar mascarilla Lavarse bien las manos Y mantener La distancia física Les agradecemos Mucho Por su participación Por su presencia Y bueno Por encontrarnos En estos espacios Virtuales Y muy buenas noches Con todos Y con todas Muchas gracias Gracias